El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, llamó a la feligresía a orar para que en este tiempo de cuaresma llegue la paz a Taxco y que las actividades extralitúrgicas de la Semana Santa se desarrollen en orden y con tranquilidad. Durante su visita a Taxco por las fiestas patronales del barrio de Chavarrieta que todavía continúan, convocó a la sociedad a luchar para que no haya más muertes y desaparecidos. Estamos celebrando la octava de la fiesta de la preciosa sangre. En este ambiente de la Santa Cuaresma, que Dios quiera, en esta cuaresma todo salga bien aquí en Taxco, ya que es una de las ciudades más importantes de México y las procesiones que hacen el Jueves Santo es una de las más famosas. Ojalá pues que nos puedan visitar, visitar mucha gente y pues algún cintito han de sacar de más. Pero sobre todo que muestren su fe, que muestren su devoción a la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera, es broma, Dios quiera que ya las calles se llenen y no haya más accidentes de pollos, como me di cuenta. Bien. Expresó que Taxco es un lugar donde se vive la fe en esta temporada de Cuaresma y con la llegada de la Semana Santa. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.